¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames! Hoy os traigo un vídeo navideño Vamos a saber la historia de Santa Claus ¡Vamos allá! ¡Expreso de Navidad! ¡Uh! ¡Eso es el tren, chicos! ¡Eh! ¡Que se va a hacer nosotros! ¡Pero, ¿qué se va a hacer? ¡Pero, ¿qué se va a hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Pues se va a mover! ¡Hay otro! ¡Apareció otro, chicos! Estamos, estamos montados ¡Estamos en el tren de Navidad! ¡No paramos! ¡Vamos, a una salta! ¡Abuelo y abuela! ¡Qué guapa! ¡Hola, mis nietos! ¿Estáis listos para celebrar la Navidad con nosotros? ¡Sí! ¿Por qué mi abuelo ahora habla en inglés? ¿Por qué? ¡Si se habla en español! ¡No, can you help me set you table! ¡Pues claro que te íbamos a poner la mesa, abuela! ¡Pero habla en español! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me gusta la música! ¡Vamos, hermanos! ¡Ayudad a nuestros abuelos! ¡Vamos! ¡Quedan dos platos! ¡Cómo me van a ayudar a nuestros abuelos! ¡No puedo esperar a la hora de la cena! ¡Vaya gordito! ¡Está hecho nuestro abuelo! ¡Eres un cordiflón, abuelo! ¡Vamos a tener un muñeco de gado! ¡Ajú! ¡Estoy excitado! ¡Escitado! ¡Ya lo tenemos hecho! ¡Oh, qué rápido vamos! ¡Oh, qué bonito el muñeco de nieve! ¡Es hora de febrón! ¡Ten! ¡Papá! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Ah! ¡A dormir, chicos! ¡Yo me pido... ¡Esta! ¡A la vez de la ventana! ¡Eh! ¡Así! ¿Alguien quiere dormir a mi lado? Dormir a mi lado, por favor Gracias, amigo Amigo calvo Buenas noches a todos, hermanitos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Vamos a ver, ese no es el abuelo Vamos Abuelos ¿Dónde están? Abuelos No están por ningún lado ¿Por qué hay regalos en el suelo? Abuelos Oh, es el trineo de Santa Claus, chicos ¿Qué pasa, Rudolf? Oh, no Eso es muy triste El foo malvado tiene a Santa Claus Vale, es por ahí, chicos Oh, no El foo malvado está tirando los regalos, chicos Está tirando regalos ¡No! ¡Correde, hermanos! Hermanos, pero avanzad ¿Por qué no vienes? Solo vienen dos hermanos Vamos, vamos, vamos Corred, corred Nos hemos salvado de mi lado, chicos Hay que atravesar el lago helado, chicos Y llegar a la cueva Pero el agua está congelada Vale Mira qué bueno soy Hermanos Hermanos, ¿dónde estáis? ¡Han desaparecido mis hermanos! No tengo hermanos Me he quedado solo Hermanos Han muerto todos congelados En ese lago ¿Por qué? Hay que salvar a Santa Claus ¡Vamos! Estoy dentro de la cueva, chicos ¿Y esta sala? Vamos a tener que luchar, chicos ¡Oh! ¡Alguien ha apagado la luz! ¡De nuevo a la Santa! ¡El fuego malvado! ¡Never! ¡Y está bailando! ¡El fuego malvado! ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Ahora, mentira ¡Mentira! ¡Rayos de fuego! ¿Pero esto qué es? Me ha apagado ¡Está agotado! ¿Ahora qué tengo que hacer? Vale Tengo que construir un cañón Vamos, vamos, vamos Lo tengo ¿Le he dado un cañonazo? ¿Le he dado o no le he dado? Sí, sí, sí que le he dado Vale Tenemos que esperar hasta que se vuelva A cansar Hasta la vez va más rápido, chicos ¡Ostras! ¡Ostras! Me quiero dar sitio ¡No! ¡No! Vale, no me da, chicos No me da Último cañón, chicos ¡Ganadados! ¡Vola! ¡Chico! ¿Dónde está Santa? ¿Apareciera por ahí arriba? ¡Sí! ¡Santa, te hemos salvado, Santa! ¡Has muerto! ¡Salvaste a todos los niños del planeta! ¡Sí! ¡Pero mis hermanos han muerto en un lago helado! ¡Soy un elfo! ¡Y voy a ayudar a Santa! ¡Mira! ¡Aquí es donde hacen todos los regalos! ¡Mira! ¡Y aquí se controla! ¡Ah, una mesa cinco! ¡Una mesa cinco! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡El establo de los renos, chicos! ¡Mirad, Rudolph y todos! ¡Qué bonito! ¡Rudel! ¿Puedes llevarme a la casa de mi abuelo? ¡No! 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 ¡No!